Según las estadísticas, una de cada cuatro personas en el mundo sufre algún trastorno mental o de comportamiento, así que decidimos explorar los más raros de todos ellos para demostrarte una vez más cuán misterioso es el cerebro humano. Hoy en Con el Consumidor, 10 misteriosos trastornos mentales que pueden estar en nuestro cerebro. El síndrome de Quasimodo El síndrome de Quasimodo es un trastorno mental muy peligroso conocido por aquellos pensamientos intrusivos sobre un defecto físico muy sobrevalorado por el individuo e incluso imaginario. Los pacientes se ven constantemente en el espejo tratando de encontrar una perspectiva en la que el supuesto defecto no sea visible, negándose a ser fotografiado con el único fin de que no salga ese defecto en la imagen. Cuidan en exceso su apariencia, tienen problemas en su vida personal a causa de este defecto, tienen una baja autoestima, se sienten incómodos en sociedad porque sospechan que otros notan este defecto y se ríen de él. Erotomanía Los que sufren de erotomanía están convencidos de que alguien está enamorado de ellos y, con frecuencia, alguien con un estatus social más elevado. El sujeto cree que su admirador imaginario muestra su actitud hacia él por medio de señales especiales, secretas, telepatía, mensajes cifrados en medios de comunicación, entre otros. Superar este trastorno es muy difícil, incluso si el supuesto enamorado dice claramente no. La persona que sufre erotomanía lo interpretará como parte de una estrategia secreta para ocultar sus relaciones clandestinas al público. Síndrome de Capgras En este síndrome, el afectado cree que alguien de su familia o él mismo ha sido sustituido por un doble. El paciente puede afirmar que las malas acciones, cuya autoría se atribuyen a él, no las hizo él y sí su doble, que es exactamente igual físicamente. Este trastorno viene acompañado a menudo por la esquizofrenia. Síndrome de Fregoli Con este síndrome, el paciente piensa exactamente lo contrario. Bajo la apariencia de los demás, desconocidos para él realmente, se esconde algún familiar o conocido que se maquilla y cambia de apariencia con el fin de perseguirlo. El síndrome fue descrito por primera vez en 1927. Una chica joven aseguraba que la perseguían dos actores del teatro a donde iba a menudo, tomando la apariencia de personas que ya conocía o había visto alguna vez. Síndrome de Adele El síndrome de Adele responde a un estado compulsivo en el que una persona experimenta un trastorno mental grave que se acompaña de una fuerte atracción irresistible del amor. Los médicos han reconocido recientemente el síndrome como trastorno mental, que pone en peligro la salud y la vida, similar a la ludopatía, el alcoholismo y la cleptomanía. Criptomnesia La criptomnesia es una especie de trastorno de la memoria, cuando la persona no puede recordar cuándo fue uno u otro acontecimiento, si fue en un sueño o en realidad, si escribió un poema o simplemente lo memorizó una vez lo leyó. En otras palabras, se olvida la fuente de cualquier información y la persona no puede determinar si la idea le pertenece a ella o a otra persona. Con este síndrome, a menudo, se produce el fenómeno déjà vu, lo contrario a déjà vu, cuando de repente viene la sensación de que algún lugar o persona bien conocido parecen completamente nuevos, raros o poco comunes, como si fueran vistos en este momento por primera vez. Síndrome de Alicia en el país de las maravillas Con este síndrome, el paciente cambia su percepción de los objetos y el espacio que los rodea. Puede percibirlos tanto en dimensiones pequeñas como mayores de su tamaño original, percibir que están lejos, pero de un modo extraño, tan bien cerca. El caso más grave se produce cuando la persona percibe su propio cuerpo de modo incorrecto, sin entender su forma y tamaño. Sin embargo, ni sus ojos u otros sentidos están dañados. Los cambios vienen derivados de la presencia de este síndrome en la mente. Trastorno obsesivo compulsivo Con el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, en términos científicos, los pacientes albergarán pensamientos obsesivos con ansiedad que no pueden quitarse de su mente o rituales, entendidos como acciones especiales que, según la versión de la persona, se ve obligada a llevarlos a cabo. Llama la atención que aquel que lo padece es consciente de lo absurdo de sus acciones, pero su incumplimiento lo lleva a una ansiedad elevada y finalmente termina en un cumplimiento rutinario de estos rituales. Síndrome parafrénico El síndrome parafrénico es una mezcla de un delirio fantástico combinado con aires de grandeza. Las ideas delirantes del paciente vienen acompañadas constantemente con pseudo adulaciones y falsos recuerdos. Los pacientes se consideran los señores del mundo, se atribuyen a sí mismos la inmortalidad, el origen divino, afirman que escribieron libros de grandes escritores y otras cosas de este tipo. Las personas con este diagnóstico aparentemente se vuelven muy arrogantes y misteriosas. Trastorno de identidad disociativo El trastorno de personalidad múltiple, llamado así al principio, es un trastorno mental muy raro en el que se divide la identidad de una persona, se multiplica su personalidad y se alcanza la impresión de que en una sola conviven varias muy distintas. Estas personalidades pueden tener diferente sexo, edad, nacionalidad, temperamento, inteligencia, filosofía e incluso enfermedades. Las causas de este trastorno son graves traumas emocionales en la infancia. Con el fin de protegerse psicológicamente, el niño empieza a percibir lo que está sucediendo con él si estuviera sucediendo con un ajeno. Hoy en Con el Consumidor, 10 misteriosos trastornos mentales que pueden estar en nuestro cerebro.